No sé más más, ni dime quién me ama, si es la verdad que sabes por tu serán. Tú me conoces como un alma que me da, la vida pasa y no debes de ser de verdad. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. Y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de serán. La vida pasa y no debes de ser de verdad, si es la verdad que sabes por tu serán. La vida pasa y no debes de serán. La vida pasa y no debes de serán. La vida pasa y no debes de serán. ¡Gracias! ¡Gracias!